¡Suscríbete! ¿Cuántos años tenés? Sí. ¿Desde qué edad comenzó esto de las ganas de cantar? Comencé a los dos más o menos, sí. ¿Dos años? ¿Dos años cantando ya? ¿Y te recordás de esa época? ¿O te cuentan que vos cantabas ya desde muy chiquita? Me cuentan, sí, bastante. ¿Y de ahí cómo surgió ese gusto, esa pasión por la música? Yo aprendí, porque mis papás cantaban, sí. ¿La escuchabas todo el tiempo a tus papás? Sí. ¿Y tus papás cómo ensayan todos los días, de vez en cuando? Todos los días ensayamos. Bueno, más o menos todos los días. Por ahí no más. ¿Este CD cuántos temas tiene, Luna? Tiene siete. Siete temas. Los siete temas vos los cantás. Todos. ¿Cantás todos? Todos. ¿Y los siete temas te gusta cantar? ¿Vos elegiste los temas? Sí. Buenísimo. ¿Y tuviste alguna predilección así de decir, mirá, me gusta este tema por tal razón o tenés un tema preferido? Tengo uno, sí. Que es el primero que se llama Yo Quiero, que voy a cantar ahora. Bien. ¿Ahora viene entonces Yo Quiero? Sí. El primer tema. Bueno, vamos a escucharlo entonces a Lunita cantando Yo Quiero, aquí en vivo en Misiones Online. Yo Quiero que a mí me quieran. Si me enfermo estoy triste porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo Quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras Y me quiero divertir A jugar y a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar y a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar A jugar y a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar y a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero Pues los quiero compartir A jugar y a cantar Que tengan todos los niños en el mundo su lugar Vamos todos a cantar Pa' que los niños del mundo tengan todo su lugar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar A jugar y a cantar A jugar y a cantar A jugar y a cantar A jugar y a cantar